Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Yo trabajo de noche. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Quiero contestar una pregunta que nos hace un amigo que ve MetabolismoTV y es una pregunta muy válida relativa a los problemas que tienen de obesidad o que pueden tener de obesidad las personas que trabajan de noche, que tienen un turno nocturno. Les leo aquí un momentito. Este comentario viene de un amigo que se llama Héctor Martin, es de Houston, de Houston, Texas y dice, estaba viendo un episodio de MetabolismoTV sobre la grasa abdominal, ¿verdad?, dice, me he convencido que mi barriga se debe al hecho de que soy adepto a los carbohidratos y hasta la misma azúcar, consumida de una forma más directa a través de los dulces, así que a Héctor le gustan los dulces. Tengo 45 años y soy camionero nocturno. ¿Qué me recomiendan en cuanto a nutrición? A las personas como yo que trabajamos de noche, sentados por varias horas manejando, sin mucha actividad física a esa hora. Gracias por su consejo. Bueno, son muchas las personas que tienen turnos de trabajo nocturnos en las farmacéuticas, en distintas industrias, los camioneros, obreros que a veces trabajan de noche porque hoy en día los gobiernos tratan a veces de evitar el tráfico por las mañanas y entonces tienen grupos que trabajan de noche. Bueno, quiero decirles que en realidad definitivamente cambiar el horario y trabajar de noche versus trabajar en los horarios de luz, de día, tiene un efecto reductor del metabolismo, o sea le reduce el metabolismo, pero quiero explicarle por qué y también decirle a mi amigo Héctor y a otras personas que trabajan de noche o las personas que ustedes conozcan que trabajan de noche, qué cosas se pueden hacer para contrarrestar eso, fíjense. El metabolismo tiene que ver con movimiento. La palabra metabolismo viene de meta, del griego meta y metabolismo quiere decir movimiento. Así que cuando estamos hablando de metabolismo estamos hablando de movimiento. Una persona con metabolismo lento es una persona que tiene poco movimiento en el cuerpo, por lo tanto el cuerpo acumula grasa. Ahora, voy a pasar a la pizarra un momentito para explicarles algo sobre esto del turno nocturno, qué efecto tiene sobre el cuerpo, sobre todo sobre la parte hormonal, ¿no?, y qué cosas se pueden hacer, fíjense. Es interesante porque el cuerpo humano está perfectamente bien diseñado, o sea el diseño es un diseño maestro. Aquí detrás de la frente hay una glándula como a pulgada y media hacia atrás, como unos 5 centímetros, una cosa así. Hay una glándula pequeñita que se llama la glándula pineal. Esa glándula es bien pequeñita, es como del tamaño de un pitipois, de un frijol muy pequeño, ¿no?, y esa glándula, aunque es bien pequeñita, es bien importante porque es una glándula maestra que le da órdenes a todas las otras glándulas del cuerpo, ¿no? La glándula pineal produce una substancia, esta que está aquí, ahí donde los hindúes se ponen el puntito, ¿no?, esa glándula pineal produce una sustancia que se llama melatonina. La melatonina es una sustancia que es antidepresiva, ayuda a mejorar el metabolismo, ayuda a dormir profundo, o sea ayuda a conciliar el sueño, es anticarcinógena, o sea que ayuda a combatir el cáncer. Es una sustancia bien importante, ¿no?, de hecho uno puede ir a un sitio de esos naturistas y conseguir este melatonina. Para las personas que tienen problemas para dormir, pues muchas veces toma melatonina para poder dormir. ¿Qué pasa?, la melatonina se produce solamente cuando hay ausencia de luz, o sea que si yo pongo el sol aquí, ¿verdad?, y lo pongo a brillar, ¿no?, pues esa luz que está penetrando los ojos hace que se pare la producción de melatonina. Por lo tanto la melatonina se produce cuando hay falta de luz. Quiere eso decir que es una hormona que tiene que ver con descansar, con dormir. ¿Qué pasa?, cuando el cuerpo duerme o descansa, el metabolismo se reduce. Eso está comprobado. Por ejemplo, una persona se acuesta a dormir, vamos a decir que usted tiene el 100% de su metabolismo a la hora de irse a dormir, pero cuando usted se levanta por la mañana posiblemente se va a levantar como con el 65% de su metabolismo. Por la mañana el metabolismo siempre amanece más lento. Por eso es que es tan importante usar un buen desayuno porque ese buen desayuno, alto en proteínas, alto en los alimentos correctos, que no sea excesivamente lleno de carbohidratos refinados de unos panqueques o mucho pan o harina, cosas de esas, pues eso levanta el metabolismo y lo sube a su nivel normal, ¿no? Por eso usted va a ver en el libro El Poder del Metabolismo, estoy todo el tiempo insistiendo y hay un capítulo que se llama La Importancia del Desayuno, ¿no? O sea el desayuno es la comida más importante del día. Un desayuno deficiente garantiza que va a haber un metabolismo deficiente. ¿Por qué?, porque el metabolismo cuando uno duerme se reduce. Ahora, una persona que tiene un turno nocturno, turno, nocturno, pues es una persona que como está bajo la oscuridad y ya no hay sol, ya no hay luz, ya la glándula pineal empieza a producir melatonina porque es el periodo en que el cuerpo se ajusta para poder dormir. Eso se llama, el cuerpo trabaja con un reloj interno. Nosotros tenemos nuestro reloj, pero el cuerpo mismo tiene su propio reloj que se llama el ritmo circadiano. Circadiano es una palabra que viene del griego. Circa, o sea circa, quiere decir alrededor de, y diáno viene de día, quiere decir que es alrededor del día. O sea es un reloj que camina alrededor de lo que debería ser el día. Entonces el cuerpo tiene su propio sistema interno de reloj. Por ejemplo si usted pasa muchas noches sin dormir bien, pues ese reloj se altera y puede tardar varias noches en lo que vuelve a reganar el reloj interno para que el cuerpo sepa a que horas realmente regresa a dormir de forma correcta. La persona que tiene un turno nocturno, pues tiene un problema que es que como no hay sol, no hay luz, no hay el impulso que para la creación de melatonina. ¿Y qué pasa? Mientras el cuerpo empieza a recibir melatonina, empieza a reducir el metabolismo porque empieza a prepararse para el periodo de descanso, de sueño profundo. ¿Qué pasa? Una persona que trabaja de noche, no hay luz, hay mucha melatonina, va a tender a tener un metabolismo más lento. Si además de eso le pasa como al amigo Héctor que tiene un trabajo de camionero, sentado, larga distancia, mucho tiempo, no hay luz, no hay impulso para crear vida, la luz, la luz es vida, igual que el agua. O sea para que una planta viva o para que cualquier persona pueda vivir necesita agua y luz. Si en esas dos sustancias, si en esas dos influencias no se puede vivir, ¿no? ¿Qué pasa? La persona que tiene un turno nocturno tiene el problema de que está tratando de vivir y de trabajar y de comer en el momento donde el metabolismo está más lento. Por lo tanto va a tener una tendencia a engordar. Hay muchas personas que nosotros conocemos, personas que han ido a los sistemas NaturalSlim, Relaclim o personas que han leído el libro que me han escrito, miles de personas de ellos que me escriben mensualmente que me dicen yo no sé, desde que yo cambié a un trabajo que trabajo nocturno, empecé a engordar y es obvio que pase porque el cambio hormonal que pasa al usted afectar el ritmo circadiano, cuando se afecta automáticamente va a tener un metabolismo más lento. Ahora, vamos a hablar un momentito de las soluciones, soluciones. No vamos a hablar de problemas porque para hablar de problemas pues ya sabemos cuál es el problema. Vamos a hablar de las soluciones, ¿ok? Si tiene un turno nocturno necesita contrarrestar eso. ¿Cómo lo hacemos? Aquí el consumo de agua va a ser vital, o sea que va a ser bien importante para esto, cualquier persona que quiera adelgazar, tiene que asegurarse que mientras las horas que esté despierto y trabajando tiene que tener ese consumo de agua. ¿Cuánto es el consumo de agua? Usted dice su peso dividido por 16 si es en libras o dividido por 7 si es en kilogramos, ¿no? Qué sé yo, pesaba 160 libras, por ejemplo, pues serían 10 vasos, ¿no? Pesaba 70 kilogramos, pues serían 10 vasos, ¿no? O sea sea lo que sea pero tiene que tener su consumo de agua. ¿Por qué? Porque el agua es H2O, esa es la O de oxígeno y eso va a mantener el cuerpo haciendo combustión, todo lo más que se pueda. Acuérdese que como ya está de noche y está oscuro, ya el cuerpo está haciendo su melatonina y ya está empezando a bajar el metabolismo. Lo otro es que entonces el control de carbohidratos tiene que ser estricto, o sea que yo le recomendaría a alguien, fíjese, en este libro hay dos dietas, dos dietas, una se llama la dieta 2x1 y la otra se llama la dieta 3x1. La dieta 2x1 es una dieta para alguien que quiere bajar unas libritas, unos kilitos o quiere mantenerse, ¿no? La dieta 3x1 es para un diabético o para alguien que tenga muchos kilos o muchas libras para bajar. Yo le recomendaría al amigo Héctor y cualquiera que trabaje de noche que se ascriba a la dieta 3x1. La dieta 3x1 lo que hace es que reduce lo más posible la proporción de carbohidratos refinados, pan, harina, arroz, papa, dulce, ese tipo de cosas, lo reduce a no más de una cuarta parte donde usted mira su plato y si mira su plato usted va a ver que esta cuarta parte es lo E, que son los que engorden las otras 3 cuartas partes es lo A, eso es un 3x1. Cuando usted hace la dieta 3x1 y toma suficiente agua, usted automáticamente va a tener más metabolismo y está forzando el cuerpo, no le está dando razón porque si le da carbohidratos refinados, pan, harina, azúcar, dulce, leche, ese tipo de cosas, se los da a la hora de noche cuando no hay luz y está la melatonina prendida y usted es hora de dormir, despreocúpese que va a seguir engordando. Entonces, estos son recomendaciones. Yo le diría haga la dieta 3x1, tómese su agua y la primera que tenga una oportunidad de dar una caminadita, por favor déla porque mientras más movimiento le causa al cuerpo, más circulación hay, más oxigenación y mejor le va a ir y esto se lo recomendamos porque la verdad siempre triunfa.